Bien, muchas gracias compañeros de los estudios principales y amables televidentes de HCH Televisión Digital a nivel nacional. Me encuentro en el hospital de área Dr. Enrique Aguilar Serrato, donde hace unos momentos ha sido ingresado un ciudadano que tuvo un fuerte accidente a la altura de la carretera de los Alpes, abajo hacia el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá. Este ciudadano presentaba fuertes golpes en todo su cuerpo y más que todo golpes internos, pero aún fue encontrado con signos vitales. Con el afán de salvarle la vida fue trasladado hasta el hospital de área Dr. Enrique Aguilar Serrato, pero minutos después perdió la vida. Lamentablemente este ciudadano no pudo sobrevivir. Este ciudadano estaba en el batallón de ingenieros de Ciguatepeque y en vida respondía al nombre de Alexis Javier López de 26 años. Ya sus familiares estarán trasladando su cuerpo hacia su lugar de origen para darle una cristiana sepultura. Mi contacto a esta hora compañeros. De momento retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Desde Intibucá, Caleb del Cid reportó.